¡Oh! Bienvenidos a la tienda de joyas Peter Anger. ¿Viene usted a comprar estas bellas joyas que tengo en el mostrador de mi tienda? Son joyas valiosísimas, que no están al alcance de cualquier bolsillo. ¡Oh! Pero usted parece una persona sospechosa. No vaya a ser que venga a robarme. Yo siempre soy una persona desconfiada. Mi frase favorita es, ¡nunca confíes en nadie! Salve María. No se vayan a asustar con el viejo Peter. Él solo piensa en ganar dinero, y mucho dinero. Eso provoca que él desconfíe de los demás, creyendo que todo el mundo va a hacer de todo para robarle. Pero hasta incluso los corazones más avaros, y que solo piensan en acumular dinero, pueden ablandarse. Permítanme contarles qué pasó con el viejo Peter y con una niña, una pequeña señorita. Yo soy Luis Talledo, su narrador, y esto es Cuentos con los Heraldos. Sean todos bienvenidos. Los más ancianos de la ciudad decían que el viejo Peter había pasado situaciones difíciles, y no solo en su niñez, sino también como adulto, en el mundo de los negocios. Y desde entonces, él empezó a cultivar una desconfianza mortal contra toda la humanidad. Abandonó completamente la religión, considerando una bobería todo cuanto hablaban los sacerdotes acerca del perdón, de la misericordia y la caridad. Era la última persona de quien pudiera esperarse un acto de compasión, o siquiera de comprensión. Un cierto día, ocurrió un hecho que aumentó aún más su desconfianza. Una mañana, una niña entró en la joyería y se quedó durante mucho tiempo con la nariz pegada en la vitrina, mirando y observando muchos objetos preciosos, y después salió sin decir ni una sola palabra. Al día siguiente, se repitió la misma escena de la niña. Es obvio que el viejo Peter quedó aún más desconfiado. Yo no sé, no, pero yo creo que algún ladrón envió a esta niña para investigar los valores de mi tienda y me quiere robar todas las joyas. Ajá, experto desconfiado como era, mandó a uno de sus empleados a seguir a la niña desde que ella salió de la tienda. Pocas horas después, el empleado volvió trayendo toda la información de aquella niña sospechosa. Y el empleado le dijo que su nombre era Clara. No tenía padre ni madre, era una niña huérfana. Vivía en una pobre casa, a varias cuadras de la joyería, con su hermana mayor de 25 años y otra hermana más pequeña, de 5 años, que además estaba muy enferma. No tenía relación con ninguna otra persona sospechosa. ¡Ah! ¿Cómo explicar entonces su interés en el precioso collar? Tal vez sería una fascinación infantil. ¡Ah! ¿Quiero saber una cosa? Vamos a continuar trabajando para ganar más dinero. Tenemos muchas deudas que pagar, ¿no? Tenemos que ganar más, mucha más plata. Al día siguiente, Clara estaba nuevamente en la tienda del señor Peter. Pero esta vez, ella no fue directo a la vitrina para ver el collar, sino que fue hacia el mostrador de la tienda donde se encontraba el mismísimo Peter y le dijo... Buenos días, señor. Yo quiero comprar aquel collar bonito que está allí. ¿Qué? ¿Comprar? Pero, ¿cuánto dinero tienes tú, niña? Esto de aquí alcanza. Conseguí todo este dinero limpiando la nieve de las veredas de los vecinos. Mire, yo quiero dar ese collar de regalo para mi hermana mayor. Que desde cuando mi papá y mamá murieron, ella cuida mucho de mí y de mi hermana menor. Ah, ¿y cómo voy a desconfiar de esta criatura tan inocente? La mirada inocente de Clara hizo brillar en el alma del señor Peter una luz hasta entonces nunca antes vista. La confianza, la candura de aquella niña hizo que desmontara una muralla de egoísmo que él traía en su corazón. Y él comenzó a recordar todas las personas que lo habían ayudado muchísimo durante su niñez. El gesto inocente de la gratitud derrumbó todas las convicciones mezquinas acumuladas por el viejo Peter a lo largo de su vida egoísta. Entonces, el señor Peter arregló con todo su cariño aquella preciosa joya, envolviéndola en un paquete precioso y se la entregó a Clara. No podía Clara creer lo que estaba viendo. Ahí tiene usted. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Clara estaba muy contenta. Aparentemente, todo le había salido muy bien. Ella había conseguido el collar tan precioso que esperaba regalárselo a su hermana. Y el señor Peter se había transformado en otra persona. Entonces, Clara cogió el collar y se lo regaló a su hermana, entregándoselo. Sin embargo, cuando la hermana mayor vio aquella joya, se quedó sorprendida, pensando cómo Clara ha conseguido este regalo. No perdió tiempo y fue hasta la tienda corriendo para pedirle una explicación al viejo Peter. Ella llegó al mostrador y le preguntó. Disculpe, señor, ¿por si acaso este collar es de su tienda? Oh, pues sí. Ese collar es de aquí de mi tienda. Pero, ¿me puede decir usted, pero con sinceridad, ¿será que mi hermanita lo robó de aquí? Ah, no. Su hermanita lo compró honestamente. Pero, ¿cómo? Si ella solo tenía pocas monedas. Incluso, si vendiéramos todo lo que tenemos, no alcanzaría para comprar una sola de estas piedras. Ah, usted, señorita, se engaña. Pues su hermana pagó un precio mucho mayor que cualquier persona podría pagar. Ella lo dio todo, todo y todo lo que tenía para que usted pudiera ser feliz. Sepa que a mí ella dio algo mucho mayor. Señor, ella me enseñó a confiar. A la mañana siguiente, para sorpresa del párroco, el viejo Peter apareció muy temprano en la iglesia. Quería hacer una buena confesión, dispuesto a reparar una vida entera de egoísmo e insensibilidad con el prójimo. Y así acaba esta historia. A partir de aquel día, el viejo Peter pasó a ser el protector de aquella pobre familia, y nunca más las hermanas sufrieron deprivaciones. Esta historia nos enseña que las cosas más valiosas no se pueden medir con dinero. A través de la historia del viejo Peter y de la pequeña Clara, aprendemos el verdadero valor que es la generosidad y la confianza. Aunque el viejo Peter era un hombre desconfiado y obsesionado con acumular riquezas, el corazón puro y sincero de Clara logró transformar esa vida llevándolo a la redención. Así que la próxima vez que nos encontremos obsesionados con acumular riquezas y desconfiando de los demás, recordemos esta lección. Y tal vez, como el viejo Peter, podamos encontrar la alegría y la plenitud al compartir lo que tenemos con los demás y al abrir nuestro corazón a la bondad que nos rodea. Nos vemos en un próximo programa de Cuentos con los Heraldos. Salve María. Salve María.